¡Chau! Quiero que mi canto llegue con su encanto a la tierra mía Tierra de chapacos, cambas y matacos, collas bolivianas Tierra de chapacos, cambas y matacos, collas bolivianas Dame una espera, saca de las garras, amor, psicopatía Padre de la mina, pobre empresario de la tierra mía Padre de la mina, pobre empresario de la tierra mía Este es mi Bolivia, mi carriolilla Este es mi Perrullo de la Cua y de Chico, mirá la querida Este es mi Bolivia, ser mi Bolivia, mi carriolilla Este es mi Bolivia, mi carriolilla Gracias a Luis, gracias por la participación de todo este son espectaculares. Gracias a Luis, gracias a Luis, te esperamos, te esperamos, te esperamos, te esperamos. Gracias a Luis, gracias a Luis, te esperamos, te esperamos, te esperamos. ¿Qué vas a ir con la chingada? Ay, de la mina por el empresario de la tierra, miña Ay, de la mina por el empresario de la tierra, miña Este es mi bolita, mi calia, miña Este es mi teruño de la fa y de chungo, mi alta querida Este es mi bolita, mi calia, miña Este es mi teruño de la fa y de chungo, mi alta querida Ay, de la mina por el empresario de la tierra, miña Ay, de la mina por el empresario de la tierra, miña Ay, de la mina por el empresario de la tierra, miña Quita, que suena así, vamos a invitarnos a los prestes pasantes, los prestes actuales, a todos ellos, para verte con el video sin que la lluvia, la lluvia es un poquito, es probando el programa, pero no hay, vamos a seguir así, disfrutando la música, contra el lento y maría. Ahora sí, vamos a disfrutar, donde está Richie, toca el presto, por favor, esta maquita de tu país, de tu pueblo, que suena así, de esta manera, por mi lado, a todos ellos. ¿Dónde está usted? Allá lo de la pista de la carretera, los niños, mi amigo, Allá lo de la pista de la carretera, los niños, mi amigo, Allá lo de la pista de la carretera, los niños, mi amigo, Mucho Día, que suena así, es muy raro. Que suena así, de la carretera, los niños, mi amigo, ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!